Bueno, pero llegamos, vamos, 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 aquí, el coco se queda, 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 pará, y el otro que está cerca del coco también, que es top, no se sabe, el coco se queda, el resto puede ser reemplazado, y ella ya tiene reemplazo, aquí, creo que sé quién es, aquí, Cosquín, acá, Cosquín, no, en serio. Esto es una peña folclórica, exactamente, una peña folclórica, esa caiga en salta, qué lindas son las pequeñas, las chacareras comienzan a bailar, al alanecer, al alanecer, la chacarera del pecho, señor, la pesita, una peña folclórica, coco, peña, peña, siguiente pista, aquí, Leticia Bredici, no es el reemplazo, Leticia Bredici, son muy amigas, pero es muy amiga de la que va a ser el reemplazo, muy bien, exactamente, muy bien, la vimos a Leti el día del estreno, el preestreno de la película de Adrián, divina, divina, le mandamos un beso, divina, divina, bueno, Leti tiene que ver con la que va a ser el reemplazo, muy amiga, muy amiga, de la que va a ser el reemplazo de la otra, siguiente pista, ah, esta, ah, viste, les dije, esta pista, esta pista es difícil, porque tuvo momentos muy complicados, no sabemos qué es, amigo de ella, no, amigo no, ya no es más amigo, ahora sí, del reemplazo tuvieron problemas, este año, no, ya no es más amigo, ya no es más amigo, 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 aquí, siguiente pista, la obra de teatro donde sale el reemplazo sucede en la televisión, es un set de TV, sucede en un set de TV, siguiente pista, sí, señor, aquí, esto es, porque en la que se va, sí, va a estar casada pronto, ah, se va a casar, ah, se casa, teatralmente va a estar casada, ah, y va a estar casada con, siguiente pista, ah, con, estará casada con hijos, con hijos, ah, exactamente, por eso en la historia de un reemplazo, y en la vida real también, última pista, Romina Mala Espina, sí, sí, Florvinia, para compartir nombres de pila de las protagonistas de esta bomba, ah, muy bien, muy bien, y estamos en condiciones de afirmar, sí, señor, iba, 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 iba a repasar, que la que se va, es Florencia Peña, hablamos de la obra Network, donde Cocosili, dicen, es el único inamovible, y el resto pueden tener reemplazos, la obra va a andar muy bien, pero ya Florencia sabíamos que iba a ser casados con hijos en verano, y que solo podía ser tres meses, pero se decía, ¿cuánto se queda? tanto tiempo, y ¿quién la reemplaza? había otro nombre dando vueltas, después no se sabía, y decían, va a dejar sin trabajo tanta gente, y tanta gente, decían, ah, el reemplazo, querido Pompín, de Florencia Peña, en la obra de Cocosili en Network, es Romina Gaetani, y esto es una bomba, aquí, se baila, y la seguida bomba, que es socio del espectáculo, buen reemplazo, buen reemplazo, excelente, buen reemplazo, buen reemplazo, y mucha gente se quejaba, de verdad, decían, deja sin trabajo, pero es verdad, que era un contrato que tenía Flor Peña, y sumó también Karina, que Flor también se casa, va a hacer dos casamientos, uno en Salta, y uno en Buenos Aires, y después, bueno, empezará, es excelente el reemplazo, la gran temporada de Casados con Hijo, que la verdad que es un, es un exitazo. Que la vienen conservando, chicos, después de la pandemia, con todo vendido, ¿se acuerdan? Podemos bajarla igual, ¿eh? Hay tiempo para bajarla. Sí, tenemos tiempo. Bajémosla, chicos. Mientras tanto, les contamos.